Hola que tal, bienvenidos de nuevo a su sección de animales extraños, hoy traemos al cerdo hormiguero o científicamente llamado Orycteropus afer. Este es un mamífero nativo de África y se le puede ver ya sea en sabanas o en zonas boscosas. El cerdo hormiguero es solitario y nocturno y se le considera un fósil viviente ya que presenta bastantes características primitivas. Y una de ellas es su similitud con los osos hormigueros y los pangolines, que es solo estética y aparente. Y esto es gracias a la convergencia evolutiva, que significa que anteriormente tuvieron un ancestrón común pero conforme pasó el tiempo la evolución se encargó de separar a estos animales. Pero curiosamente los parientes más cercanos del cerdo hormiguero serían las musarañas, manatíes y los elefantes. Su estado de conservación se encuentra como preocupación menor y es común verlos en su hábitat que se encuentra en la parte central y sur de África. Pesa de 40 a 65 kilogramos y puede medir desde un metro hasta 1.3 metros. Su principal fuente de alimento son las hormigas y en una noche pueden devorar hasta 50 mil hormigas. No olvides suscribirte, dejar tu like y recuerda que esto es del mundo a tu pantalla.